TITANES DEL ATLÁNTICO Representantes de Transatlantic se rehusan a hacer comentarios en este momento, más allá de las declaraciones entregadas el jueves, en las que afirman que no hubo error humano en los derrames. Aunque las presiones generadas por las dos leyes hacen... ¿Qué es este desastre? Señor, el Heródoto alcanzó el punto de impacto. Bien, Vital. Comunícame. Heródoto, adelante. Habla, Smith. Quinn, ¿estás ahí? Afirmativo, Smith. Estamos a una profundidad 8 en el lecho marino. Vea la línea CEE. ¿Qué pasa? Dime si ves algo... bueno, diferente. Creo que no buscamos una ruptura en la línea principal. En serio, Quinn. No sé qué rayos estoy buscando. Estoy segura de que la encontraré. Capitán. Espera un momento, Smith. ¿Qué ves? Atravesamos un campo de escombros. Hay demasiados sedimentos. Hay mucha acumulación. Espera, Smith. La lectura del sonar muestra un campo a 16 kilómetros. ¿Y? Se profundiza. ¿A cuánta profundidad? Si este es el lecho marino. Algo debe andar mal. Esto no puede ser correcto. ¿Smith? Quinn, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? Smith, ¿puedes oírme? Hola. ¿Todo está bien? Contacto, contacto. ¿Todo está bien allá abajo? ¿Me escuchan? Rayos. ¿Y qué debemos hacer ahora? Este es el eroskoto. ¿Pueden escucharme? Hola. Jennifer. Quinn, ¿puedes escucharme, por Dios? ¡Maldición! Genial, ahora estamos solas. Y en la oscuridad... ¿Y si usamos el pulsar, Manuel? Estamos en el fondo del océano. ¿Una ballena? No, espera. La lectura calorífica es diferente. Es una masa gigantesca. Salgamos de aquí. ¡Necesito que extiendan los motores! ¡Aquí lo de aquí! ¡Date prisa ahora! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Win, ¿me oyes? ¿Hola? Tardes perdieron potencia. Es tarde para eso. Sé que están sucediendo muchas cosas, pero tenemos a la prensa en el número tres. ¡Me importa un bledo, la prensa! Necesito saber si fue un accidente. Por supuesto, fue un accidente. Teníamos una máquina de 15 millones de dólares, dos operadoras perdidas. ¿Qué le dirás a la prensa? Entendido. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué anda mal en esta plataforma? No sé, tal vez chocamos con escombros. Bien, bien. Vamos, ve y consigue un operador. ¡Vamos, vamos, muévete! ¡Oh, Jesús! ¡María y José! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Base Naval Distrito 7 Almirante, almirante, perdimos una plataforma petrolera, señor. ¿Qué? ¿Que perdimos una plataforma petrolera? Señor, parece una locura, pero acabamos de confirmarlo con la NOAA y la NASA. Revisamos el índice Doppler cada 30 segundos y... Olvídalo, no necesitamos un video para saber que una plataforma de 40 mil toneladas no se desvanece en el Golfo de México. Eres peor que mis nietos. Sí, señor. ¿Qué es esto? ¿Dónde están todos? Señor, es el Festival de Mardi Gras. Las calles están cerradas. No te pongas así. Tuve que hacerlo. Sí, yo también. Bueno, entonces hablemos de algo importante. Sí, señor. No tomen esto como algo personal, pero creo que todos tienen que ver, excepto yo. El satélite se apaga, la plataforma se desvanece. En fin, ¿qué tal si se pierde algo más? Una explosión habría producido lectura sísmica sin mencionar los altos niveles de monóxido de carbono y humo, el cual habría sido visible. Me alegra ver que a la NASA le interesa esto. Ya tengo suficientes problemas. ¿Y ustedes? Margaret Adams, de la Oficina de Operaciones de la NASA. Ella es la especialista Stone. Señor. Oh, sí, por supuesto, el Proyecto Armada. Nosotros pensamos que es una oportunidad para mover el Proyecto Armada hasta la primera prueba de campo. Al decir nosotros, ¿se refiere a toda la NASA? Sí, a la mayoría. Ese es un paso bastante grande para una falla de radar. ¿Tiene más información para mí? No creemos que la plataforma haya desaparecido. Fue hundida. Bien. Bueno, doctora, ¿eso es todo? Sí. Pero uno no hunde una plataforma, hunde un barco. Exacto. Hicimos el reconocimiento. No fue una falla, solo desapareció. Entonces, ¿qué propone? Una inmersión. ¿En aguas profundas? ¿Es en serio? Esa área del golfo tiene 800 brasas de profundidad. Estamos hablando del fondo del lecho marino. Los trajes son presurizados. Se han probado a 400 brasas sin que se hayan fracturado. El simulador muestra que podemos avanzar un poco más. ¿Usted entiende la diferencia que hay entre lo que ocurre en un simulador y lo que pasa en la vida real, verdad? Enviaremos un minisub. Ya lo hicimos. Bien, ¿y qué fue lo que encontraron? Perdimos contacto con el aparato a tan solo 15 minutos de la inmersión. 15 minutos. ¿Y los pilotos ya están listos? Se preparan y esperan órdenes. Sé que ese sujeto en el agua es como un cañón suelto. Dígame, ¿por qué le permite permanecer en el programa, almirante? Él fue el primero en presentarse y pasó todas las pruebas. Es un sujeto temerario. Sí, pero es el mejor que tenemos. Está a bordo con el programa y no causará problemas. ¿Y entrena? En este momento. ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Vamos! 99 botellas de cerveza en la pared Cariño, tenemos que regresar a la base. La base, la base, la base. Así es. ¿Sabes a cuál base me encantaría llegar? ¿Me la das por 50? Sí, pero no suaj, sino un poco de cal y cuch. ¿Sabes cómo tratar a nada? Claro que sí, nena. Sí, eres todo un caballero. ¡Impécil! Te llamo después. ¿Qué? Sí, te llamo después. ¿Qué dijiste? Red. Imbécil. Red, no lo hagas. No, no. Solo quería asegurarme de que lo escuché bien. Red, por favor. ¿Me dijiste imbécil? Te patearé el trasero tan rápido que no sabrás qué te golpeó, amigo. Vamos. Cálmense. Es urgente de que... ¡No la toques! ¡Hey, Red! ¡Hey, hey, no! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! Sí, señor, he entendido. Tenemos que estar en la cubierta en 10 minutos. Está bien. Buen día, señoritas. Ahora, ¿quién es el imbécil? ¡Uh! ¡Bien! ¡Maldición! ¿Qué hora es? ¡Jimmy! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! Me alegra que hayan llegado a tiempo. No me lo hubiera perdido. ¡Qué bueno que viniste! ¿Ya saben que quieren que bajemos 800 brasas? ¿Bebieron en el Mardi Gras? Doctora, ya sabe que no bebemos. Nos tomamos dos cervezas hace tres horas. ¿Por qué la prisa? Porque hay una operación de rescate. ¿Y qué buscamos? Una plataforma de petróleo. Espera, ¿se perdió una plataforma? ¿Cómo se puede perder una plataforma petrolífera? No lo sé, vamos a averiguarlo. ¿Cuántas personas había a bordo? Las cosas no se ven bien. Habían unas 172 personas. ¿Nos autorizaron para alcanzar las 800 brasas? No. Parece que llegamos a las 134. Reconfortante. Instalaciones de aviación. Los veré más tarde, los bots. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Estoy bien, ¿tú estás segura? Sí, estoy bien. Pase aquí, retuno. Estoy dentro del bot. Activando el bot azul. Activando el sonar. Estoy abordando. Sonar activo. Voy a preparar las cosas. Estableciendo comunicaciones. Todo bien. Centro de comando. Aquí el piloto azul. Iniciando secuencia. Mediciones bien. Vamos. Potencia total. Estoy en línea. Todos los sistemas están funcionando. Parece que todo marcha bien. Los bots han sido lanzados. Aquí viene el almirante. ¡Qué bien! Magnífico, doctora Adams. Disculpe, almirante. ¿Qué espectáculo? No es nada. Por supuesto que lo es. Y tengo asientos de primera. Usted tomó la oportunidad de una misión de búsqueda y rescate y la convirtió en un espectáculo con juguetes muy costosos. Estamos en el mismo equipo. Y trato de encontrar la plataforma y a algunos sobrevivientes. No sé qué espera encontrar abajo, doctora, pero mi equipo no es prescindible. ¿Le quedó claro? He permanecido con el proyecto armada desde el principio. También son mi equipo. Bien. Muy bien, miren esta zambullida. Aquí va el campeón olímpico, cariño. Bueno, oye, Tracy, ¿lista para mojarte? ¿Qué madurez? Listo para ser liberado. Vamos. Siempre es difícil. Red, ¿cómo vas? Ahora estoy tibio. ¿Y tú, cariño? Aquí es más caliente. Cinco brazas, diez. Chicos, ¿cómo van allá abajo? No soporto más por este lado. ¿Puedes darme la vuelta? Está como un horno. Me refiero a la lava. ¿Me dan un poco de aire, por favor? Bien. La presión está aumentando. Nos estamos aproximando a las cien brazas. Nos aproximamos a las ciento cincuenta brazas. Ciento cincuenta. Chicos, aquí hace demasiado calor. Nos acercamos a las ciento noventa y dos brazas. Doscientas brazas. Doscientas cincuenta brazas. Cielos. Doscientos cincuenta, doscientos sesenta, señor. ¿Qué sucede, chicos? Hay algo que no está bien. Nos acercamos a las cuatrocientas francas. Algo anda mal. Algo está mal. Su voz se apagó. Tracy, te escucho. Mi voz se desactivó. ¿Estás bien, Tracy? Tracy, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tracy, ¿estás bien? No puedo respirar. Hace mucho calor. ¿Qué está pasando? Los cables sueltos tienen descarga eléctrica. Ella va a perder todo el oxígeno. Mayday, Mayday, no puedo respirar. Tranquilita. Te permaneces sentada. Te estamos reiniciando. Reciclen la energía. No a esa profundidad. Teniente Hendricks. Nada. Base, ¿qué le sucede a su bot? Suban su maldito bot. ¡Tracy! Base, repare su bote inmediato. ¡Está fallando! Regresará en tres, dos, uno. Se recuperó. ¿Ya regresaste? ¿Estás bien? De vuelta en el negocio, cariño. Ella regresó. Eso estuvo cerca. Nunca estuvo en peligro real. Gracias a Dios. Nos acercamos a 500 brasas. ¡Vamos, chicos! No pueden permitir que sucedan esa clase de cosas. Muy bien, pilotos. Sus barómetros indican que les faltan otros... 215 metros para llegar al lecho oceánico. Cuando lo hagan, su computador de sistema se sincronizará con el barco. ¿Cómo están abajo? ¿Bien? Me siento como un bicho. Eso está bien. Aproximándonos a las 600 brasas. Es muy caliente. Y la presión se incrementa gradualmente. Sí, los oídos no dejan de molestarme. 727 brasas. Vamos al fondo. Tan pronto como lleguemos allá, ¿alguien tiene idea de cómo debemos buscar esa plataforma petrolera? Se acercan al suelo oceánico. Tocamos el fondo. Lo alcanzaron. Bien. Tomen posición a 525 grados el uno del otro. Posición 5 en su lugar. Iniciando el equilibrio giroscópico. Matriz reactiva en línea. Los recolectores de imágenes y datos están funcionando. Activando luces externas. Luces externas. Luces externas. Vaya. ¿Están registrando esto? ¿Qué sucedió aquí abajo? Dios mío. Ese es un daño inmenso. Por Dios, hay un cementerio de barcos aquí. Lo que haya sucedido, no creo que ellos lo hayan visto venir. Nunca antes había visto algo como esto. Maldición base. Aquí hay demasiados escombros. Este lugar fue hecho añicos. Es increíble. He realizado más de 100 inmersiones y he visto incontables fotos de otras. Y créanme cuando les digo que nunca había visto algo parecido. ¿Tal vez un terremoto? Que no fue captado por ninguna estación de monitoreo de la costa este. Entonces, debió ser algún fenómeno subacuático. ¿Qué clase de fenómeno? No lo sé, señor. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Lo entiendo, señor. Enciende el sensor y veamos si hay alguna variación en la presión. Los escáneres BOT no muestran ninguna anomalía. Es muy extraño. La tectónica se ve normal. Nada fuera de lo común. Pura basura. He visto suficientes daños para saber cuándo es intencional y cuándo es natural. Comuníquese y consígame unos submarinos, portaaviones y destructores de inmediato. Y busca a Gai. Sí, señor. ¿Quién destruiría esa plataforma? Doctora, esa es una pregunta que espero responder muy pronto. Atención, tenemos un intruso. ¡Se acerca, se acerca! Lo percibo en el sonar. Entendido. También veo al intruso. No estoy segura de lo que es, pero parece grande. Se está acercando. ¿Ven lo que estoy viendo? Hay algo en mis monitores. ¿Ustedes ven lo que yo estoy viendo? Maldita sea, ¿pero qué rayos es eso? No tengo idea, pero es enorme. Es gigantesco. ¿Qué demonios es eso? Necesito submarinos, portaaviones, un acorazado y destructores. ¿Qué es eso? Se acerca cada vez más. Pase, ¿pueden verlo? ¿Qué es eso? No es una nave. ¡Cielos! Es una ballena, una ballena. Rayos. ¡Qué bien! Por Dios. Me dio tremendo susto. Una ballena. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Oh! ¡Mire su cabeza! Señor, acabo de comunicarme y todo lo que solicitó viene en camino. Vuelva a comunicarse y dígales que envíen todo lo que puedan. Sí, señor. ¿Hay algo más? Sí, también lo capto. ¿Qué es lo que tenemos en el sonar? Parece una sirena. ¡Maldita sea! ¿Vieron eso? ¡Oh, Dios santo! ¿Qué era eso? Parece una especie de... no sé qué rayos es. Les garantizo que eso fue lo que hundió esa plataforma. Voy a seguirla, chicos. No, 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 Tracy. No sabemos qué cosa es. Puedo alcanzarla. No la persigan. La seguiremos con el sonar. Ya lo hice. Me acerco. Esa es nuestra única defensa. No pongas los bots en peligro. Están en persecución. No la persigan. Repito, no la persigan. Vamos, Jimmy. Hagámoslo. ¡Vamos, vamos! No creo que sea buen momento para hacerlo. No ahora. Haz lo que quieras, amigo. Voy a perseguirlo. Está bien. Voy detrás de ti. Red y Green se unieron a la persecución. Maldita sea. ¿Persecución de qué? ¿Alguien puede decirme qué demonios es esa maldita cosa? Sí, eso me gustaría saberlo. ¿Qué tan lejos está el piloto azul? A 100 metros y acercándose. Está bien, casi estoy dentro del rango. Voy a intentar un disparo. El arpón está cargado y listo. Tracy, tienes una oportunidad, cariño. Elimínala, elimínala. Disparando el arpón. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Permisión, Red. Solo tenía ese disparo. Desapareció de mi sonar. Aquí no tengo nada. ¿Alguien más puede detectar algo? Todavía lo estoy siguiendo. Voy a atrapar a ese pez. No lo persigan, es una orden directa. Lo intentaron y fallaron. No es demasiado tarde, voy a atraparlo. Asuman control remoto. Si eso llega a la costa, muchos morirán. Hazlo. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Acaso es una broma? Potencia desconectada. ¿Por qué todo está apagado? Están desconectados. No. Solo dos bots están desconectados. Red debe estar fuera de alcance. Fuera de alcance. ¿Pero qué clase de control remoto es ese? Tal vez logre alcanzarlo antes de que llegue a tierra. Se dirige a la costa. Todo el mundo está a punto de enterarse del proyecto armada. No importa. Llama a toda la flota. Consigue un batallón de marines que esté listo para ser desplegado en la costa este. Presiento que vamos a necesitarlos. Envíenlos, Seals. Los boinas verdes tienen que enviar a todo el mundo. ¡Vamos! 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 El bot rojo está a punto de llegar a la playa. Dios santo, cómo me encantaría ver las noticias esta noche. ¡Escúchenme! ¡Están en grave peligro! ¡Este es un robot de reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos! ¡Deben evacuar la playa de inmediato! ¡Salgan de la playa! ¡Salgan de la playa ahora! ¡Ahora! ¡Muy bien, soldados! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡El señor no le pasa nada! ¡Las balas no lo penetran! Comando, haz la fuerza de ataque T-1. Solicitamos apoyo aéreo en todas las locaciones. ¡Mátenlo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Sinan disparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! ¿Reth, estás bien? ¿Reth, estás bien? ¡Activando el arma de rayos! ¡Cómete esto! Chicos, tienen que ayudarlo. ¿Están seguros de que vamos a nadar ahí? No podemos hacer nada. En este momento necesitamos potencia. Es una locura. ¿Reth, estás bien? ¿Qué está sucediendo? ¡Dímelo! ¡Repórtame! ¿Recordaste tu entrenamiento, cariño? Lo resolviste. ¡Vamos, Rheth! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡Me va a destrozar! ¡Base, envíen a alguien allá! ¡Pronto! ¡Lo está matando! ¡Base, estos bots son muy lentos! ¡Esta cosa es mucho más rápida que nosotros! ¡No tenemos ninguna oportunidad! ¡Stone, envía los jets! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Vamos a volar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pitón y Papá Conejo! ¡Vamos en camino! ¿Me copian? ¡Hijo, comunícame con el Caza M. ¡Aquí Pitón, Papá Conejo! ¡Papá Conejo, cambio! ¡Me aproximo al objetivo! ¡Tiene permiso para atacar en el Sector 7! ¡No puedo creer que me hayan desconectado! ¡Lo tenía en la mira! ¡Desplegaron aviones casas! ¡Tiene una fuerza considerable allí! ¡Siempre y cuando Rheth pueda resistir! ¡Con suerte va a lograrlo! ¡Sé que va a estar bien! ¡Nos aproximamos al objetivo! ¡Pero qué rayos es esa cosa! ¡Oh, Dios mío! ¡No bromeaba, señor! ¡Me acerco con el calibre 50! ¡Aproximándome al Sector 77! ¡El calibre 50 está listo y asegurado! ¡Aquí vamos! ¡Sí, calibre 50, cariño! ¡Todo el día! ¡El calibre 50 no le hace nada a esa cosa, señor! Muy bien, Spitfire. Escuche, arme un misil. Le garantizaré un buen blanco. ¡Almirante! Ya lo escuchaste. ¡Hazlo! Bien, regreso para un ataque aéreo. ¡Domínese, martito blanco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy descendiendo! ¡Voy volando bajo y preparado! ¡Ahí está su blanco! ¡Aquí vamos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Es un buen disparo, hijo! ¡Sí! ¡Ganaré una medalla de honor por esto! ¡Muy buen trabajo, Spitfire! ¡Sí! Ahora tendré que hacer que la policía militar arreste al Capitán Waters. Ah, señor, con el debido respeto, el Capitán Waters es nuestro mejor piloto. No me importa, no confío en él. Mira el desastre que causó. Tiene toda la razón. Él es muy peligroso. Pero aún así es un comodín. Pondré su cabeza como trofeo en mi casa. Muy bien, hijo, regresemos a la cubierta. ¡No! 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 La ciudad es un caos. Hay personas muertas por todas partes. Los edificios arden. ¿Y cuál es tu posición? Estamos cerca de la esquina de Jefferson y Government. Estoy acercándome a la esquina. ¡Oye, Red! ¡Red! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Fue una locura. ¿Qué pasó? Yo estaba en el bot y tenía el monstruo sometido en el suelo. Tenía su mandíbula abierta al máximo. Lo tenía bloqueado. Yo estaba luchando contra él. Spitfire llegó. Tenía sus armas apuntándole, pero el calibre 50 ni siquiera le hacía rasguños. Entonces se elevó. Spitfire se acerca de nuevo y arroja un misil y... ¡boom! ¡boom! ¡Estás bromeando! ¡Desapareció! Gracias a Dios. Llegó nuestro transporte. Está bien. Tendré tiempo para escribir mi discurso de premiación. ¿Aún no lo has escrito? Lo hice, pero lo centré en mi aspecto, Mide. Sí, sí, sí. ¿Teniente Waters? Sí, soy yo. ¿Quieren un autógrafo? Porque acabo de matar a ese monstruo gigantesco. Estoy aquí para arrestarlo por desobedecer una orden directa de un oficial superior. ¿Qué? Acaba de salvar el maldito mundo. ¿De qué está hablando? Él no irá a ninguna parte. Ya, calma, señores. ¿Está bromeando? Esto tiene que ser una broma. ¡Están locos! ¡Acaba de salvar el mundo! Tranquilo. ¿De qué está hablando? Así es como tratan a un héroe. ¡Ya, es suficiente! Es increíble. ¡Increíble! Solo cumplimos órdenes. Solo haz lo que te digan. Luego iremos a rescatarte. Está bien, espósenme. De acuerdo, iré con él. Adelante, espósenme. Esto es una broma. Saldrás antes del atardecer. Es suficiente. Seguimos órdenes. Órdenes, mi trasero. Les garantizo que estarán en Siberia en una semana con los más despreciables hombres. ¡Alexandra! ¡Alexandra! Señor, ¿qué sucede? No puedo hallar a mi hija. Tiene 12 años, es así de alta y tiene cabello marrón. ¿Cómo se llama? Alexandra. No se preocupe, la encontraremos. Tracy, ve con Red. Yo me encargo. ¡Alex! ¡Alexandra! ¡Suélteme! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos, vamos! ¡Que suban! ¡Alex! ¡Alexandra! Vine para ayudarte, cariño. ¿Dónde estás? ¡Alex! Si estás aquí, házmelo saber. Dime algo. ¡Alex! ¿Puedes oírme? ¿Dime? ¡Alexandra! ¡Alex! ¿Estás aquí arriba? ¡Vamos, vamos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alexandra! ¿Dónde estás, pequeña? Vine para ayudarte. ¿Puedes escucharme? ¿Dónde estás? ¡Alex! ¿Alex? ¿Qué sucede? No tenemos mucho tiempo, hay que salir de aquí. Tu padre me envió a buscarte. ¿De acuerdo? No. Guau, 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 guau. Está bien. ¿Te gustan los superhéroes? Uh-huh. Tengo un equipo de superhéroes afuera. Me enviaron aquí para buscarte. ¿En serio? Me llamo Jim. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vine por ti, pero tienes que confiar en mí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien. Muy bien. ¿Sabes jugar al caballito? Uh-huh. Si no salimos a caballito de aquí, rápidamente nos vamos a quemar hasta morir. ¿Entiendes? ¿Quieres ver a tu padre? Sí. Entonces tengo que sacarte de aquí. Quiero que cierres los ojos, que te subas al caballito, y que te sujetes lo más firme que puedas de mí, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Lo prometes? Sí. Sujétate con fuerza. Uh-huh. Está bien. ¿Lista? Sube. Vamos, cariño. Muy bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Manténlos cerrados. Papá está esperando. Ya casi llegamos, cariño. Papá está esperando afuera. ¡Alexandra! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Jim está ahí! No. ¡Saltos de uno! ¡Oh, Dios! ¡Jim! ¡Alexandra, cariño! Papá. Estaba tan preocupado por ti. ¿Estás bien? Sí. Qué alegría verte. Supervuelo, ¿eso es tuyo? Sí, ese es mi supervuelo móvil. Ahora manténgase lejos de los bares. Desde hoy será mi protegida, así que será mejor que la vigile. Está bien. Muy bien. Aléjese de los edificios. Podrían derribarse. Vamos, cariño. Bien. Vamos. Muy bien hecho. ¡Supervuelo! No tienen idea de lo que está sucediendo. ¡Muébase! ¡No tienen idea! ¡Adentro! ¡Despacio! ¡Con calma! ¡Ya suéltame, guardia cobarde! ¡Hay personas muriendo! Pateando traseros. Patea traseros. Patea algunos traseros. Vamos. Vamos. Patea traseros. Van a hacer. Patea. 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 Lo siento, almirante. Habrá junta a la 0600. Por si sirve de algo, lo lamento mucho. Por si te sirve de algo, hoy hiciste un gran trabajo. Gracias, señor. Ahora vístete. ¿Para qué? Tú serás mi compañía en un insípido baile de victoria. Excelente. Parece una de mis fiestas. No te emociones mucho. Estrecharemos unas manos, tranquilizaremos a los políticos. Y cuando el reloj marque las 12, tu trasero volverá al calabozo. Pensé que ya habíamos superado todo esto. Sabe que esto me duele. Tú quebraste cada regla que existe. Pero me siento orgulloso. Almirante, va a estar en esa fiesta, ¿verdad? Por si no lo sabes, has dejado un verdadero desastre que hay que limpiar. Diviértete. Ajá. Entendido. Red, red, red. ¡Jimmy! ¡Amigo! La bomba de tiempo. Juntos otra vez. Una vez más. Estás fuera de control. Es mi naturaleza. ¿Qué puedo decir? Hola, cariño. Hola. Buen trabajo. ¿Cómo les parece esto? El almirante nos invitó a una fiesta elegante. Y creo que yo seré la atracción principal. En realidad, no sé cómo lo expreso, pero es genial. Tengo invitaciones. ¿Quieren ir? Recibimos la invitación. Y Jim no irá. Oh. Desobedecer al almirante es mi estilo. Le voy a ayudar al sujeto de la Cruz Roja. Mira, pienso que una fiesta no es apropiada. Bien, te veré después. Hasta pronto, Jimbo. Estoy de acuerdo, pero tenemos que ir solo por un rato. Yo no quiero ir a una fiesta. Escucha, iremos solo un momento y después vamos a ayudar a Jim con la Cruz Roja. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? No sé, en tres horas. ¿En dos? ¿Qué tal diez minutos? En diez minutos llegamos allá, saludamos a algunas personas y bebemos un cóctel. Luego nos despedimos y nos marchamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, prometido. Prometido. Está bien. ¿Adivina qué? ¿Qué? Que vas a preparar esos deliciosos perros calientes que me gustan. A ti te encantan. Uno más, por favor. Ahora soy un héroe. Sí, eso veo. ¿Impresionada? Muy impresionada. ¿Sabes algo? Tal vez algún día el alcalde te consiga una. Qué lindo. Eres muy dulce. Solo te estoy halagando. Estoy pensando en ir a ver a Jim. ¿Ver a Jim? Jim es una persona adulta. ¿Por qué tienes que ir a verlo? Esta noche estamos tú y yo. Jim no está, ¿bien? Es un buen chico. Lo sé, es un buen sujeto. Él es Jim y para mí, Yang. Es la botella medio vacía en mi fiesta. Es un hermano de otra madre. Es decir, ¡vamos! ¿Cuánto bebiste? En serio. No te preocupes. Tú... Ah, me voy. Que lo pases bien. Te veré luego. Disfruta tu medalla. Wow, 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 Tracy, escucha. ¿Oyes eso? No, ¿de qué hablas? ¡Es nuestra canción! No tenemos una. Por supuesto que la tenemos. No, no es así. Deja tu bebida. No es así. Sí tenemos una canción, cariño. ¡Uhú! No, no es así. Marcha en paz, soldado. ¿No deberías estar estrechando manos y saludando bebés? Estoy enfermo, señor. Red y Tracy se encargaron de eso por mí. Ya veo. Lamento que estés indispuesto. ¿Necesitas ayuda? Cuando era joven hice trabajos así. No, señor. Rayos, aquí viene el señor Robusto. Almirante. Lo necesitan en la base. Venga conmigo, por favor. Enfermamos. Está bien, yo me encargo. Señor, ¿ha escuchado hablar del proyecto Tortus? Sí, es el sonar experimental que detecta depósitos fosilizados bajo el mar. Es una jurisdicción prohibida para nosotros. Así es. Pero solo es apenas el comienzo. Hace cuatro años, el sonar descubrió algo más bajo el lecho marino cerca de la costa de Yemen y el Golfo. Déjeme adivinar. Sí. Yo leo esos informes y no hay nada que indique... No lo habrá, señor. Por obvias razones. Tengo la más alta autorización de comando. ¿Qué trata de decir? Trato de decir que clausuraron el programa. Privatizaron la comisión, se volvieron clandestinos. Sin embargo, logramos obtener algunas muestras. El ADN concuerda. ¿Y? Cuando descubrimos que esas cosas tienen cientos de millones de años. Es decir, se gastan por miles de años depositando sus huevos en petróleo crudo. ¿Petróleo crudo? Sí, señor. Petróleo crudo, agua salada y los conductos térmicos naturales que hay bajo la corteza. Es todo lo que esos huevos necesitan. ¿Y cuántos huevos hay? Dos. ¿Hasta dónde sabemos? ¿Sabemos dónde está el otro huevo? Sí, señor. Lo sabemos. No hay nada más que agua y aire. Señor. El radar Doppler. ¿Tiene algo en la pantalla? Solo una preciosa noche. Ah, ¿sí? ¿Y AWIX? Tenemos cinco en el teatro. AWIX, dos destructores y ningún S-E-G. ¿Y el submarino? Lionfish indica algo. En estas profundidades. En la posición. Estoy inspeccionando. Todo parece... En calma. OSS Wasp, habla Lionfish, Charlie-27, cambio. Lionfish, aquí el OSS Wasp. Pregúntale qué sucede. ¿Qué está sucediendo, cambio? Tenemos una caída de 38 grados en la presión desde el noreste. Jack y Reno, cambio. ¿Puede confirmarlo? No lo veo. Charlie-27, habla el Capitán Dagger. No vemos eso aquí en nuestras pantallas. Envíe las coordenadas. Un momento. Ahora estamos confirmando que una masa grande se levanta desde el lecho marino. Esa información envíe la inteligencia. Contacte al centro de comando y vea si ellos la registran. Charlie-27, debe saber que enviamos información al centro de comando. Cambio. Señor, detecto una actividad imposible. ¿Puede? Lionfish, Charlie-27, adelante. Lionfish, Charlie-27, confirme su posición. Charlie-27, adelante. Capitán, perdí contacto con Lionfish. Intente con otra frecuencia. ¡Cuartel general! ¡Cuartel general! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Sí, he entendido. ¡Entendido! Almirante, perdimos el USS Wasp. Perdimos la transmisión hace 13 minutos. ¿Señor? Comunícame con Case. Dile que es muy tarde. El huevo eclosionó. Creo que estoy jugando. Yo sé que estás jugando. Me atrapaste. ¿Y cuándo te podré tener de nuevo? ¿Sentiste eso? Vamos a ver a Red, está en el calabozo. Eso está al otro lado de la base. Está bien, vamos. Oigan, oigan. Chicos, ¿escuchan eso? ¿Sí están escuchando eso? Oigan, oigan, oigan. ¿Están oyendo eso? Oye, amigo, cálmate. Déjenme salir, déjenme salir. Oigan, déjenme salir. ¿Qué está sucediendo? Oye, iré a la estación de policía militar para ver qué es lo que pasa. Suena como una batalla. Yo soy soldado. Sé disparar un arma. ¿Puedo ayudar al ataque? Pero no, amigo. Allá hay profesionales entrenados que saben hacer su trabajo. Esto no es un espectáculo. Mi nombre es Red. Solo tranquilízate, Red. No me toques, cretino. ¡Maldición! Espera, ¿sabes dónde está? Cerca del calaboz, al otro lado de la base. Tenemos que regresar con los bots. Lo sé, sí, lo sé. Tenemos que hacer esto juntos. Tenemos que ir, ponernos los trajes, ir por Red o estaremos acabados. Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Los trajes o Red? Ir por Red y luego los bots. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! Parece la tercera guerra mundial. ¡Vamos, reposiciones! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Red! 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 ¡Jim! ¡Red! ¡Racy, eres tú! ¡Aquí está, aquí está! ¡Red! ¡Una de esas cosas está afuera! Tenemos que sacarte de aquí ahora mismo. ¿Dónde está el guardia con las llaves? ¡Él se marchó! ¿Se marchó? Sí, regresó a la estación. Salió corriendo como un cobarde. ¿Qué? ¡Red! ¡Esa cosa va a acabar con todo! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Vamos! Este lugar se está poniendo muy caliente. Es porque todo el edificio está en llamas, Red! ¿Y tienen otra buena noticia? Ya deja de bromear e ingéniate una manera de sacarte de aquí. ¡Escucha, Jim! ¡Tienes que sacar a Tracy de aquí! ¡Deben marcharte! ¡¿Pero qué estás diciendo, Red? ¡Tenemos que sacarte de este maldito lugar ahora mismo! ¡Jim, solo escúchame! ¡El guardia militar va a regresar por mí! ¡Voy a estar bien, lo prometo! Tenemos que llegar a la estación de la policía militar para sacar a Red. ¿Qué haces? ¡Aquí está el guardia! ¡Guardia! ¡Las llaves del calabozo! ¡No pienso regresar allá! ¡Están locos! ¡Necesitamos sacar a alguien! ¡Vamos, ayúdenos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien, está bien! ¡Iré por él! ¡Ah! 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 ¡Por aquí, Jim! ¡Necesitamos algo para sacar a Red! ¡Tracy, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Oigan, oigan, Tracy! ¡Jim! ¡Les dije que se marcharan de aquí! ¿Qué están haciendo? ¡Retrocede, está bien! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Vamos, retrocede! ¡Está bien! ¡Quiero aquí al segundo batallón de la División 25 de los Marines, a los CIEs, al segundo batallón de tanques y algo de artillería para movilizar de inmediato! ¡Sí, señor! ¡Almirante! ¡Almirante! ¡Esto no tiene precedentes y también requiere una solución sin precedentes! ¡No pienso volver a discutir contigo esto! ¡Almirante, escúcheme! ¡El presidente de los Estados Unidos ya autorizó el uso de fuerza nuclear! ¡El presidente de los Estados Unidos no va a autorizar un ataque nuclear al suelo americano! Señor, usted sabía muy bien que esto podría ocurrir. ¡Debemos evacuar! ¡Esa no es tu decisión! Toma el teléfono y dile a todo el mundo que la táctica es una evacuación inmediata de estas instalaciones. ¡Sí, señor! ¿Y dónde están mis pilotos? Los estoy consiguiendo. Sí. Ahora. ¡Escuchen! ¡Tienen que salir de aquí! ¡Este lugar va a estallar! ¡Se va a derrubar! ¡Sí! ¡Vamos, Red! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡No tenemos tiempo! ¡El almirante ha ordenado una evacuación! Papaconejo, habla Boxxy! Adelante, papaconejo. ¡Adelante! ¡Tienen permiso para atacar! ¡Denle con todo lo que tenemos! Entendido, entendido, papaconejo. Muy bien, dedos de acero. Tenemos que encargarnos de esa cosa. Las armas están calientes. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Estuvo genial! ¡Esa maldita cosa está muerta! ¡Qué bien! ¡Qué gran maniobra! ¡Así se hace, muchachos! ¡Sí, bien! Con suerte nos deshicimos de ella. ¿Saben algo? Es hora de celebrar. Eso es algo muy, muy fuerte. Señores, quiero agradecerles a todos. ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, señor. Muy amable. Y ahora... Bien, chicos. Brindemos. Son los mejores pilotos que la Armada de los Estados Unidos ha desplegado. ¡Hurra! 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 ¡Qué bien! Delicioso. ¿Y qué harás ahora que todo terminó, Jim? Bueno... ¿O seguirás con Supervuelo? Después de que ayudó a matar a los titanes y de escapar de las batallas, ¿qué harás, Supervuelo? Por la forma como me siento ahora, tal vez vaya a ser un monumento para todos los que murieron hoy. Bien. Por ellos. Salud, chicos. Salud. Jimmy, realmente sabes cómo aguar una fiesta. No, no me culpes. Me siento emocional cuando bebo. Es mi defecto. No, no te disculpes. Iré a regar las plantas. No. Hablando en serio, cuando todo esto termine, ¿cuál será el próximo paso? ¿Te refieres a tu vida? Mi vida. Mi carrera. Tú y yo. Jim. Piensa en ello. Muy bien, escúcheme y hágalo con mucha atención, sargento. Quiero que esa cosa quede tan reluciente. Un segundo. ¿Qué? Tenemos dos huevos. Sí, señor, pero hay más movimiento. ¿Dónde? En la costa atlántica, señor. Prepare un equipo. Sí, señor. Esto no ha terminado. Sí, pero estábamos ebrios y... ¿Sabes qué tenemos que decir, señor? No podemos... decirle. Lo va a averiguar, así que... Oye, cuando te dije que podíamos compartir cosas, no me refería a todo. Ajá. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Marret. Sí, soy yo. Tenemos que decirte algo. No, no es así. Sí, así es. Él tiene que escucharlo. No. Nos conectamos. ¿Ah? Oye, oye, oye. ¿A qué te refieres con eso? Nos besamos una vez que estábamos... Hace unas semanas, nosotros... Lo siento. Amigo. ¡Uuuh! ¡Casi me provocas un infarto! ¿No estás enojado? ¿Después de lo que hemos atravesado? ¿De lo que hemos experimentado? ¿Sabes con cuántas novias de mi hermano me conecté? Eso fue algo que quedó atrás. ¿Verdad? Siempre y cuando haya sido eso, no pasa nada. Jim, ¿tienes algo más que quieras decir? Háblame, ¿no hay nada más que aquello? Bueno... Nosotros... Espera un momento. Debemos irnos. Ahora. Bien. ¡Ahora! Pagas. Gracias. Almirante. El dinosaurio continúa hacia el norte, bajo el mar. ¿Y el presidente? Ya se le ha informado y viene en camino. Bien. Y la Guardia Nacional fue desplegada. Tratamos de averiguar dónde va a emerger esa cosa en busca de aire. ¿Y qué me dice de la opción nuclear? No seas gatillo fácil, Gaze. Los pilotos están entrando. ¿Cuál es el estatus de los bots? El traje de red sufrió algunos daños menores. No ha perdido funcionalidad, pero recibió una buena paliza. Algunas perforaciones, pero el daño es mínimo. No es un problema. Ajá. Entendido. ¿Qué está sucediendo? Uno de esos monstruos salió a la superficie. Tengo órdenes directas del almirante para pasar a la fase 2. Ajá. Este halo es una interfase experimental diseñada a lo largo de su entrenamiento. Conectará su sistema nervioso central con el traje armada. Les dará un tiempo de respuesta y mejor control y agilidad mientras pilotean. ¿Y es seguro? Puedes averiguarlo. Bien, tal vez experimenten algo de incomodidad, al menos al comienzo. Pero a medida que su sistema nervioso central se acomoda con la instrucción, el movimiento dentro del traje armada se sentirá como si movieran sus cuerpos. Comenzarán a sentir lo que el traje siente y reaccionarán a los estímulos con la celeridad de sus tiempos reales de respuesta. ¿Y qué tan rápido es su tiempo de respuesta con el bot actual? El tiempo de respuesta será exactamente el mismo del cuerpo. Tan rápido como pienses, el bot se moverá. Seguro. Seguro. ¿Y bien? ¿Quién irá primero? ¿Es una broma? Rock and roll. Bien, muchachos. Recuerden lo que les dije sobre la integración inicial. Van a sentir un pinchazo. Así que prepárense. ¿Está bien? Comenzaremos. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Ahora. ¡Oh, Dios santo! ¡No! ¿Cómo va, muchachos? Estoy mal. No, me siento bien. ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo se ve bien. Ahora, ¡veamos qué pueden hacer! No parece real. Sí, estoy listo para la acción. Muy bien, Red. Excelente. Muy bien. ¿Tracy? La respuesta es más rápida. Muy bien. ¿Jim? Bien. Excelente. Asombroso. Muchachos, ustedes se han integrado muy bien. ¿Sí? Almirante. Preparen los robots. Sí. Estamos detectando algo en el solar. Muy bien, chicos. El entrenamiento terminó. ¿Qué sucede? Una criatura emergió en Manhattan. Vamos. Tal vez esta sea una pregunta tonta, pero... ¿Cómo llego a Nueva York en esta cosa? Volando. ¿Volando? Volando. Recibí un mensaje del almirante. ¡Aquí va! está en la costa. Amigos, pensé que tendríamos que esperar un poco más. Red, ¿estás bien? ¿Estás bromeando? Será mejor que lo creas, Jimmy. Dejen de hablar, tenemos un trabajo que hacer. El EOC está en el nivel 3. Almirante, los bots no están preparados para manejar esto. Tenemos que darles tiempo de hacer su trabajo. El General Banning está listo para atacar con armas nucleares. Hablaré con el General Banning. No arrojaremos una bomba sobre Manhattan y luego fingir que no pasó nada. El amor es bello, pero si no estás enamorado... Damas y caballeros, salgan, 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 salgan ahora. La muerte se aproxima. ¡Miren, ahí está! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Lárganse aquí! ¡Muévanse, almirante! La criatura acaba de tocar tierra. Sí, la veo. Almirante, colocaremos en posición al USS Virginia ahora. Tiempo estimado de llegada de los pilotos. 25 minutos. ¿Y el estatus en el Virginia? Activo. Va en camino desde Carolina del Norte. ¡Farantís entre acá! ¡Va! 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 ¡Vamos! Contáctame con ellos. Conectada. ¿Es todo, teniente? Ahora vamos a ver si 10 años de investigaciones y 500 mil millones de dólares valieron la pena, doctora. Ojalá así sea. Bien, chicos, se acercan a su objetivo. ¡Aproximándonos a zona de objetivo! ¡Oh, maldición! ¿Vieron el tamaño de eso? ¡Dios santo, está matando a las personas! Sus sistemas están operando y están autorizados para atacar. ¡Sí, señora! ¡Estoy a tus tres! Afirmativo, estoy a tus tres y trepando a 22 grados. ¡Trepando 22 grados! Almirante, esto es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Parece que todavía hay muchos civiles en las calles. Deberíamos preparar un bombardero, por si acaso. Tranquilízate, Gaze, estoy consciente de tu recomendación, pero si quieres permanecer en mi sala de guerra, te sugiero que te calles, ¿entiendes? Entendido, señor. Soy yo. Aquí no siguen nuestro juego. El almirante va a perder Nueva York como sea. Es hora de implementar el caballo de Troya. Sí, señor. ¡Es descomunal! ¡Tres o cuatro veces más grande que el otro! Permanezcan concentrados. ¡Uh! Creo que puedo percibir su aroma desde aquí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nada está funcionando! ¡Nada puede penetrarlo! ¡Maldiciones! ¡Soy fuera! ¿Estás bromeando? ¿Evacuaron la ciudad? No, almirante. El puente está muy congestionado. ¡Mamá, tienes que salir de ahí! ¡Busca a papá! ¡Tienen que salir de ahí! ¡Van a morir! ¡Evacúen a todos ahora! Las criaturas están matando a todo el mundo. Algo sucede. Tengo que salir de aquí. Tenemos que acabar con esto. No tenemos más opciones. Ahí lo tienen. ¿Quieres bailar? ¿Ah? ¿Ah? ¡Vamos! 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 ¡Dale duro! ¡No! Creo que tenemos un problema. Eso lo sentí. Puedo sentir el dolor en el traje. ¿Qué quiso decir con dolor en el traje? Es un efecto del elemento biomecánico, almirante. El traje absorbe impactos, interferencias de masa y controles táctiles. ¿Es simulado? Es presurizado. Y la combinación del traje con la mecánica del exoesqueleto debería ser suficiente para proteger a los pilotos. Lo que trata de decir es que si el traje sufre, sufre el piloto. Sí, pero en un nivel mínimo y los pilotos están seguros. ¿Y esto lo probaron? No se ha probado en el campo de batalla. ¡Qué bien! ¡Toma eso, maldito infeliz! ¡Lo tienen, lo tienen, lo tienen! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vuelvan a atacar! ¡Vamos, Red! ¡Tú eres más rudo! ¡Red! ¿Estás bien? No sé cuánto más tiempo podré resistir. ¡Vamos, Red! ¡Se un hombre! ¡Vamos! ¿Ya terminaron? Lo siento, cariño. Muy bien. Eso fue lo que pensé. El objetivo ya fue neutralizado. Con certeza, almirante. ¿Cómo está su combustible? Tienen el 40%. Muy bien, chicos. Su combustible se está agotando. Quemamos mucho combustible al llegar aquí. Muy bien, chicos. Nunca tuvimos la oportunidad de llegar a esta instancia, pero en su giroscopio izquierdo podrán encontrar un panel. ¡Presiónenlo ahora! Cerca del giroscopio izquierdo. Entendido. ¡Tengo un martillo de guerra! ¡Estoy listo! ¡Qué bien! Oye, Blue, ¿te gusta ser soldado? ¡Bien! ¡Esto sí me gusta! ¡Hagamos esto juntos! ¡Rock and Roll! ¡Por favor! ¡Permítanme! ¡Oh! ¡No lo olviden! ¡Esto completa dos muertes! ¡Ah! ¡Ref! 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 ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Ref! ¡Ref! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Esa cosa te derribó con fuerza! ¡Se agota el combustible! ¡Sí! ¡Me sucede lo mismo! ¡Estoy bajo de combustible! ¡Se me agota! ¡Comuníqueme con el Secretario de Defensa! ¡Sí, señor! ¡Con la oficina del Secretario ahora! ¡Soy yo! ¡No importa, señor! ¡Puedo salvar 10 millones de personas a costa de un millón! ¡Esta cosa debe ser atacada con armas nucleares ahora mismo! ¡No hay más opción! ¡Absolutamente! ¡Considérelo un hecho! ¡Sí, señor! OSS Virginia, preparado para el lanzamiento. ¡Gace! ¡Ven aquí! ¿Con quién hablabas? Ya... Era el General Banning, almirante. El OSS Virginia está listo y hay que atacar con armas nucleares esta cosa. Esa es una pésima idea. No es nuestra decisión, señor. Nuestras tropas aún combaten. Hasta que no tengamos más opciones. Vuelve a comunicarte con él y dile que lo resolveré en 30 minutos. Señor, no creo que tengamos tanto tiempo. Los bots estarán directamente en la línea de fuego. ¡Maldición! ¡Hay que darles la oportunidad de acabar! El OSS Virginia ha sido autorizado para preparar sus armas atómicas. Veo la criatura en mi radar. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Qué vamos a hacer? Algún cretino ordenó un ataque militar, así que no podrán matarlo. ¡Salgan de allí ahora! ¡Tenemos que detener ese ataque! ¡Oh, Dios mío! Tengo familia en Nueva York. Voy a interceptar ese misil. Usaré mi dispositivo para detener la detonación. ¿Cuál es la elevación de detonación para ese misil? Esa arma nuclear detonará a 550 metros y llegará allá en menos de 5 minutos. Bien, no hay tiempo que perder. El objetivo se acerca. No hay tiempo que perder. ¡Vos a pagar por esto! ¡Vas a pagar por eso! ¡Toma esto! ¡¿Cómo voy?! ¡Intercepción en 2 minutos! ¡Escuchen! Red va a estar muy, muy cerca. No me gustaría de otra manera. Vamos, cariño, vamos, vamos. 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 ¡Estás enfermo! Tú cállate. ¡Ya basta! ¡Cállense los dos! Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ahora, Red. ¡Estás dentro del alcance! ¡Dispara ahora! ¡Sí! ¡Interferimos al maldito! ¡Oh, sí! ¡Lo interferimos! ¡Vamos vacíos como se hace! ¡Bien! ¿Qué demonios acaba de hacer? Tu bomba fue interferida, así que siéntate y relájate. Así es, aquí vamos. Chicos, deben tener cuidado con su vuelo. Vamos, Red. Baja allá, ahora. Desconecta los trajes, Armada. ¿Qué? ¡Que desconecten los malditos trajes! Olvídalo, Gaze. ¡No te lo pediré otra vez! ¿Qué rayos está pasando aquí? Oficialmente veo que perdiste la cabeza. ¡Usted cállese, Almirante! ¡Esto se trata de seguridad nacional! ¡Que nadie se mueva! ¡O voy a dispararles a todos! ¡No me hable de seguridad nacional! ¡Esto se trata de la ambición de los hombres débiles y egoístas! ¡De nada más! ¡No podemos desconectarlos así quisiéramos! ¡Están lejos de nuestro alcance! ¡No me diga eso! ¡Entonces envío un dron! ¡Les diré algo! Voy a contar hasta cinco. Y después le voy a disparar. Adelante, hágalo. ¿Cree que le temo a un pequeño cobarde como usted? Cinco. ¿Ya le disparó a un hombre? Cuatro. ¿Conoce el secreto para dispararle a alguien, Sheldon? ¡Tres! No debe dudar. ¡Maldito desgraciado! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Desgraciados! ¡Suélteme! Bueno, parece que no resultó como esperaba. Almirante, tenemos que llevarlo a un hospital. Negativo, la... No iré a ninguna parte hasta que termine esto. ¡Buen trabajo, Wexler! ¡Almirante! ¡Tiene sangre en sus manos! ¡Debió lanzar la bomba! ¡No sabe lo que hace! ¿Y cómo van? No muy bien. ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Ya no tienes más! ¡No! ¡Tracy! ¡Tracy! ¡El estatus de Blue! ¡A 11% y descendiendo! ¡Su neuro retroalimentación es muy grande! ¡Ella se desconectará pronto! Si no es desconectada, ¿qué significa? ¡Que morirá! ¡Iré hasta allá! ¡Iré tras ella! ¡Margaret, dime! ¿Cómo está Tracy? ¡Tracy! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¿Estás bien? Jim, tenemos que poner a salvo a Tracy. ¡Escúchame! ¡Su neuro retroalimentación es muy alta! ¡Ella va a estar bien! ¡Te copio! ¡Quítale ese halo! ¡Voy a llevar esta cosa al espacio y destruirla! ¡Muy bien! ¡Vamos tú y yo! ¡El núcleo de Red falla! Está bien. Oye, Red, tu energía se está agotando rápidamente. Tienes una fuga de potencia en alguna parte. ¡No te preocupes por mí, Margaret! ¿Qué está haciendo? Llevándolo al espacio exterior. ¡Estoy bien! ¡Te veré en el otro lado! ¡Mira por mí, cariño! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Oh, no! ¡Detonará el arma nuclear! ¡Tracy! ¡Estoy aquí! ¿Estás bien? ¿Tienes fracturas? No, no lo creo. Escuchen, tenemos que irnos de aquí. Banning ha ordenado un segundo ataque nuclear. ¿En dónde está Waters? ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! ¡No tienes que hacer esto! ¡No de esta forma, Red! ¿Quién se lo buscó? Advertencia a daño severo. ¡Oh, no! Dios mío, no puede ser. ¡Aquí viene! ¡No! ¡Se acerca! ¡Ref! ¿Está muerto? ¡Ref! 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 ¡Sí! ¡Ref! ¡Ref! ¿Estás bien? Sí, amigo. ¡Te golpeaste demasiado fuerte! ¡Ref, cabeza dura! Esto es tan heroico como las películas que hiciste, hermano. Estoy orgulloso de ti. Oye, dime algo. ¿Lo derrotamos? Sí, lo hicieron. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué me dicen si los cuatro vamos a un bar local y bebemos cuatro tragos de tequila? Pagaré la primera ronda. ¡Pagaré la primera ronda! ¡Sí, lo hicimos! Ustedes saben crear un caos. ¡Corriendo y disparando! ¡Eso me decía mi madre! ¡Corriendo y disparando! ¡Ja, ja! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡Bien! ¡No hicimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.